DJ Har Con los ojos vendados me vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones No entiendo por qué no se mueren No entiendo por qué no se mueren No entiendo por qué no se mueren Quiero que mis amigos Sin que se ofenda Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mis sufrimientos Aunque les agradezco Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del infinito Del más allá El día Que necesito Que me reanimen Y me consuelen Quiero Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejo En la que yo adoraba En la que yo adoraba Y sin embargo Me traiciono Me traiciono Me traiciono Cartas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Mi soledad Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos De sus falsedades De sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Te traiciono Te traiciono Y sus falsedades Y sus falsedades Que por mi siempre Y sus sueños dios Creucitar Mi soledad Y sus sueños De sus sueños de sus sueños De sus sueños De sus sueños Que mami siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sola Se me está acabando Lo buena que soy Y me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero voy a aprender Para disipar Todo el mal Que me has hecho Y si llego a ser asesina Por ti Bajarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo Tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que me estabas mintiendo? Si por estas cosas Que acabas de hacer Se molesta Dios Y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone Lo malo que has sido Si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo Ya me estoy volviendo Estabas mintiendo Estabas mintiendo Estabas mintiendo No creías Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no entran Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Que Diosito Perdone mi ofensa Si es que llega pecado Todo lo hago Por una defensa De lo más sagrado Antes muerta Que ver a mis hijos Llevar tus ejemplos Y en las manos De este crucifijo Dejo los papeles De mi casamiento Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no entran Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Cuida a tus hijos Porque es deber de un padre Cuando en el alma Se tiene corazón Todo consejo Que no grita una madre Debe tomarse Como una bendición Pobre del padre Que vive sin conciencia Y que abandona Sin causas el hogar Porque la vida Castiga sin clemencia Y la inocencia Sus hijos perderán Yo soy la hija Que ruedo abandonada Tuve a mi madre Y muy joven se murió Todo lo veo Mi padre Está en cada día Que si no vivo Mi madre Abandona Mi madrecita Murió lavando ajeno Por eso nunca Por eso nunca El sustento Nos faltó Ahora soy La hija Abandonada Porque mi padre Nunca nos protegió Yo soy la hija Que ruedo abandonada Tuve a mi madre Y muy joven se murió Todo lo debo A mi padre Tan canalla Que si no vivo A mi madre Abandona D.J.R. D.J.R. Cristalino como el agua De los ríos Como el aire Que canta en las montañas Igualito Es el cariño mío Muy sencillo Pero que no Te engaña Tiene el blanco Que visten los azarés Y el rojo Y el rojo De nuestros corazones El incienso Que quema Los altares Y el fuego Que enciende Las pasiones Que bonito El amor A los rancheros Para amarnos Ya sobran Las palabras Nos hacemos Señitas Desde lejos Y luego Nos amamos Con el alma Yo te canto Cariño Provincialo Y te ofrezco Amor A los rancheros No hace falta Tomarse de la mano Cuando se ama Cuando se ama Con un amor Sincero Que bonito El amor A los rancheros Para amarnos Ya sobran Las palabras Nos hacemos Señitas Desde lejos Y luego Nos amamos Con el alma Si no fuera Por amor A nuestros hijos Aún no estarían Más conmigo Entre los dos Ya no existe Más amor Entre los dos Ya no somos Ni amigos Fue mentira Lo de nuestro Casamiento Solo el divorcio Podría resolver Pero lo quiero Porque pienso En nuestros niños Que ellos no tuvieron Culpa de nacer Tenemos que vivir En la misma casa Dormir en camas Separadas Hasta que nuestros hijos Crezcan Y cada uno Tenga su vida Formada Para que nunca Tengan traumas En la vida Y evitarles En el futuro Un gran dolor Delante de ellos Voy a decirte Mi vida Y yo seré Para ti Tu gran amor Cama separada Cama separada Besos y calor Cama separada Vive nuestro amor Tenemos que vivir En la misma casa Dormir en camas Dormir en camas Separadas Hasta que nuestros hijos Crezcan Y cada uno Y cada uno Tenga su vida Formada Para que nunca Tengan traumas En la vida Y evitarles En el futuro Un gran dolor Delante de ellos Voy a decirte Mi vida Y yo seré Para ti Tu gran amor Cama separada Besos y calor Cama separada Vive nuestro amor Cama separada Besos y calor Besos y calor Es la última vez Que vengo a verte Ya no habrá para mí Más ilusiones Porque al verte partir Siento la muerte No me dejes morir No me abandones No me abandones El rosal de mi amor Se está secando Poco a poco Poco a poco Mi fe Se va perdiendo Y hasta el cielo Por ti Vive llorando Y en mi templo Y en mi templo Tu altar Se está cayendo Y en mi templo Una crisis Si me quedo sin ti Si me quedo sin ti Nada vale mi vida Mi vida Un ciclo de tristeza Nada vale mi vida No me abandones 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 Desde entonces no pierdo de vista, esos ojos que son un encanto Esta noche andaré por tu casa, hasta hablar un momento contigo Para ver si me das esperanzas, de volverte a mirar el domingo Ya después que me des tu palabra, voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos, y entregarme en tu lindo reposo A tus padres con mucho respeto, voy a ir a pedirles tu mano Con el padre iré a visitarles, pa' que pronto podamos casarnos Ya después que me des tu palabra, voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos, y entregarme en tu lindo reposo DJ Horror Hay mamá, los que te dije que venían en sus caballos Por el cerro de Chiquihuites son los revolucionarios Pero entre ellos pide a uno muy rego a por el condenado Con sus ojos pestañeros, porro y poquito y me desmayo Hay mamá, los que te dije que venían en sus caballos Hay mamá, los que te dije que venían en sus caballos Son indiotes campesinos Muy fuertos de los pelaos, patarráis por los estribos Hay mamá, los que te dije por la fuente del coyote Viene el capitán Enrique con tamaño machetote Ay mamá, los que a caballo ya llegaron a Zamora Pero no vino el pelao, porque yo no soy señora Hay mamá, los que te dije unos gordos y otros flacos A la pobre de Idubiges le dejaron diez muchachos Hay mamá, los que te dije que cierren puertas y ventanas Porque salen con escuincles las solteras y cazadas Hay mamá, los que te dije por la fuente de la rana Viene el capitán Enrique maloreando a mis hermanas Música Música Ay mamá, los que a caballo van pasando por la zona El teniente mal donado campaneando su pistola Ay mamá, los que a caballo ya dejaron su recuerdo Ahora ya que se largaron, ¿cómo va a crecer el pueblo? Música A ti virgencita, mi Guadalupana Hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Música Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula Virgencita chula Eres un encanto Por patria nos viste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Tener un santuario Cerquita del cielo Mi Virgen ranchera Mi Virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas D.J.R. 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 D.J.R.